Si sigo con esto me acabará, me siento hablando con la pared Estoy nadando con la maría, tratando de olvidarte y en el cabaret Y aunque no lloro, creo que te añoro Aún siento de todo, no sé cómo te olvidaré Antes que me olvides, yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido, pero baby hasta que llegué Antes que me olvides, baby perdóname Por siempre habéis sabido que no me eras padre Diga usted que decirle, poca excusa sacarle Tus obras no me sirven, me voy solo a este baile Ya no quiero estar triste, me cansé del desaire Me voy solo en la quince, con flores pa' temor Pude entender que no eras pa' mí solo por tus fallas Vaya donde vayas, te recordaré Yo no soy lo que estás diciendo, soy lo que callas Dime a quien engañas, que nadie va a estar bien Y antes que me olvides, yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido, pero baby hasta que llegué Y antes que lo olvides, baby perdóname Por siempre habéis sabido que no eras padre Y vi que lo que eras Esperaba a full, ahora se dile más Quedar más de lo que uno recibe en sí Daña lo que sea, yo trabajo más, tú paseas No sé si el amor y yo les creas No solo hieres, tú no quedas Tú la vaina, la piloteas Esto se volvió una odisea, tú es Estás errónea aunque no los veas, güey Le todavía tú perfumes, tú es Le todavía esto me golpea Conmigo no habrán como yo No vuelvo a enamorarme Conmigo no tenías tú Lo valioso no siempre se vi De amor, na, 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 na Nadie se muere De amor, na, 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 na Nadie se muere Espero que no te caigas decirme en el que está Música 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 ¡Suscríbete al canal!